Es bien importante hacer este ejercicio a nivel territorial porque es lograr e incluir en el plan de acción las necesidades locales del territorio. No quedarnos únicamente con una visión global de toda la región central, sino entender muy bien las dinámicas de cada uno de los territorios. El departamento tiene unos problemas bastante grandes en la calidad del agua. Sin embargo, venimos trabajando articulados para poder mejorar estas condiciones y que nuestros goyacenses tengan una calidad que sea permitida para que consumamos. Le agradecemos a la RAPE por este espacio para seguir articulando desde todas las entidades pertinentes para mejorar el agua para consumo humano. Estuvieron diversas entidades, cada una con su misión, con sus acciones, entonces nos aportan en la medida que podemos clarificar y especificar más el alcance de los proyectos. El ejercicio de hoy y el plan de aseguramiento de la RAPE, pues observamos que es un trabajo acertado, pertinente para la planificación de los departamentos que a ellos congregan y para la estructuración de información y de elementos de punto de control para tomar decisiones. Como conclusión del evento de hoy, tenemos la identificación de los diferentes instrumentos de planificación y cómo estos se pueden articular a los proyectos que nosotros vamos a dejar plasmados en el plan de acción. Esto es bien importante porque es la forma en que los proyectos que nosotros estamos formulando quedan articulados a los instrumentos con los cuales actúan las diferentes entidades públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!